Amigos, les presento el gimnasio tipo planta, no lo pude grabar porque... Ah, bueno, como les comento, tenía el save, había empezado de hecho este lugar, pero ¿qué pasó? Que empecé a jugar y ya cuando iba hasta aquí arriba con el video, se fue la luz y el OBS dijo Oye, pues no lo capturé y ya tenía el save hasta aquí, así de que... Pues me toca mostrarles, el líder del gimnasio es este Vamos a hacer aquí un pequeño save porque ve tú a saber por qué se fue la luz Ahí está, vamos contra él Oh, un jardinero Vaya, veo que has conseguido llegar hasta aquí arriba Qué tríceps, tríceps Por cierto, soy Amaro, el líder del gimnasio Por si no lo habías olvidado, claro ¿Qué te parece el recorrido que me he montado en la diana? Bueno, pues, esto es muy interesante En toda muestra de mi calidad como jardinero, ya de paso como líder también ¿Quieres comprobarlo? Pues venga, a combatir Líder Amaro El líder Amaro te desafía Allá vamos ¿Y eso qué es? Ay, qué bonito Charmado Char, char, char Lo siento, pequeño Pero tenemos que ganar Joder Está rotísimo Pero yo más Qué potente Claro, vamos a ir con nuestro confiable Braxiel Brax Wow, la evolución era pequeña oveja Qué gran Pokémon Lo siento, pequeño oveja Tenemos que ganar Uh, no le quito tanto ¿Cómo es así? Qué resistente Y tiene terremoto Y tiene terremoto Joder Amigo, qué rayos con este Pokémon Hubiera usado Ay, cómo estoy tonto Por favor Por favor No vamos a estemblar Qué asco Adiós Braxiel ¿Ustedes pensaban O se imaginaban Que le dejaron a la Braxiel? What the fuck? Triturar, amigo De arriba No es muy eficaz No es muy eficaz, amigo Contra él Bien Adiós Pero qué roto Qué Pokémon más roto Y counter para los tipo fuego Qué fuerte que está Whipping Bell Vamos por Charmeleon Va Yo nunca esperé que le ganara Braxiel La verdad Qué poderoso Es un Whipping Bell Yo Yo pensé que era el Victreebel Adiós Adiós Whipping Bell Se los dije Bien Krokorok subió a nivel 33 El líder Amaro ha perdido La amistad que se entabla con los Pokémon No es fruto de un día Se necesita tiempo para forjarla Gracias por el dinero Tus Pokémon confían en ti Y tú en ellos Ha sido un combate De los que quita el hipo Aquí tienes la prueba de tu victoria Que se lo está deseando La medalla hoja Muy bonita Los diseños de las medallas de Pokémon Me encantan Wolf ha recibido la medalla de tipo hoja Si tienes la medalla hoja Podrá hacer algo increíble Usar vuelo fuera de los combates ¿Qué tiene que ver el vuelo con las plantas? Ni idea Pero Pero así por el artículo 33 Ni idea Con esta medalla Los Pokémon De hasta nivel 60 Te obedecerán Siempre Incluso los consigas Mediante intercambio Y para rematar Toma esto Latigo cepa Y hierbalazo Bien Bien No manches Se agradece Es como corte Creo Y una vez ganando Tenemos el derecho A usar la resbaladilla Vamos a hacer un buen save Y podemos retirarnos Amigos Hemos ganado Amigos Fantástico Le has hecho comer La hierbalia de gimnasio Y eso es algo digno de recordar Por eso me he tomado la libertad De grabar tu nombre En estas brillantes esculturas Muchas gracias Genial Amigos Amigos Ahí tienen El gimnasio Tipo planta Superado Bastante Impresionante Me gustó La verdad De los pocos gimnasios Que me gustan Y no soy de Pokémon Tipo planta Y la verdad Que me gustó Fue Muy interesante Y entretenido No esperaba Que le ganaran A Braxin En serio Debí evolucionar La Delphox No sé Comenten La evolucionamos Ya a Delphox Y a Charizard Me da la intención De hacerlo Y a la vez De Rayos Que rápido Crecen Bien Con eso es suficiente Por un momento Avancemos Un poco más Pero Hasta aquí Dejo este video Al siguiente Será grabado En breve